Quiero matarme, olvidar mis venas Quiero morirme, olvidar mi dolor De esa manera moraré toda mi pena De esos dos años que así me llevo a la muerte Quiero matarme, olvidar mis venas Quiero morirme, olvidar mi dolor De esa manera moraré toda mi pena De esos dos celos que así me llevo a la muerte Quiero matarme, olvidar mis venas Quiero morirme, olvidar mi dolor De esa manera moraré toda mi pena De esos dos celos que así me llevo a la muerte Quiero matarme, olvidar mis venas Quiero morirme, olvidar mi dolor De esa manera moraré toda mi pena De esos dos celos que así me llevo a la muerte Ojalá ella te soporta, como yo te he soportado No quiero florecería No quiero florecería Siempre dame, despeciaste Ojalá ella te soporta, como yo te he soportado No quiero florecería Siempre dame, despeciaste La mañana murió, trabajo taquricho No quiero florecería No quiero florecería No quiero florecería No quiero florecer spluja Entazioni l obscura No quiero florecería No quiero florecer Victory El Franc wen Si te i te i tu te